¡Suscríbete! Antes de todo también les quiero comentar de que puedo traer cosas que están súper geniales Y más que todo comprometen mucho el juego de que próximamente van a haber cosas bastante épicas en actualizaciones Así que por nada chicos, ya saben que estos juegos de spawn en sí no se encuentran pues básicamente en la interfaz del creativo Como pueden ver aquí estos juegos no se encuentran Y pues la verdad están bastante genial chicos ya que podemos ver pues que son juegos bastante curiosos Y la verdad están bastante geniales Antes de todo les quiero comentar de que estos juegos son agregados mediante comandos, editar el juego Así que es un poco difícil chicos agregarlo Y pues nada chicos, espero que valoren tanto mi esfuerzo por este video Así que pues nada chicos, podéis ver el video con su like Y pues nada, vamos a lo que voy diciendo generar estos mobs Algunos mobs están bastante geniales Así que pues nada chicos, está bastante curioso el tema de estos juegos que estén ocultos Así que pues nada chicos, vamos a empezar a generar El primero, como pueden ver, dice zombie villager Pues básicamente son aldeanos zombies Siempre salen aldeanos zombies como pueden ver Son aldeanos zombies en sí chicos La verdad está bastante genial Y como les digo, existe un huevo de spawn solamente de ellos Está bastante extraño esto Y bueno chicos, vamos a generar el siguiente El siguiente son lo que voy diciendo Los, los, a ver Son los, los de estos de nieve Los, como se llaman O sea, se me olvidan El golem de nieve, si el golem de nieve Y como pueden ver, vamos a dejar esto por acá chicos Como pueden ver Existe un huevo de spawn para ellos Lo cual es bastante curioso Ya saben que estos se tienen que Pues básicamente ser como un tipo totem O una estructura para que se generen Y en este caso, pues como pueden ver Tengo un huevo de spawn de ellos O sea, está bastante curioso Y bueno, vamos a empezar con el siguiente El siguiente es un iron golem Como podemos ver por acá chicos Con este huevo de spawn puedo agregar A los iron golem Y creo que estos son ofensivos A ver, si estoy en supervivencia Creo que sí me pegan Debido a que son los iron golem Que se spawnean en las aldeas No son generados mediante No son tuyos en sí O sea, no, no te conocen No son, no son como los que tú generas Con los bloques Debido a que esos son como si Fuera un perro domesticado Debido a que no te golpea a ti Pero si golpea a los diferentes mods Si estos sí te golpean Así que bueno chicos Vamos a seguir con el siguiente El siguiente es El siguiente es este A ver, vamos a seguir con el otro El siguiente es esta cámara Que está un poco curiosa chicos Como podemos ver por acá Se pueden hacer fotos Creo que se crasheó el Minecraft No, no se crasheó WTF Y está esta Minecraft Esta, no, esta Minecraft Esta cámara agregada A ver, le vamos a dar en hacer foto Y no, no funciona en sí Pero como les digo Está un poco curiosa Y se puede morir WTF A ver, vamos a generar el siguiente chicos Y el siguiente es la misma cámara WTF A ver, vamos a decir WTF Ahora sí Se crasheó Maldita sea Esta en sí Como pueden ver En su ID Es un huevo de spawn De un player O sea, es el huevo de un jugador A ver, vamos a verlo por acá chicos Y como les digo Está bastante curioso Como pueden ver Este es el entity player name Y como pueden ver A la hora de generarlo Se nos crashea A ver, vamos a ver Si no tenemos más juegos Por acá chicos Y como les digo Está un poco curioso Debido a que Como pueden ver La entidad en sí Bueno chicos Está bastante curioso El tema de este En sí Son huevos de spawn Secretos chicos Que como pueden ver Estos huevos de spawn No se encuentran en el inventario De creativo Y la verdad Está un poco curioso Así que bueno chicos Espero que les haya gustado La verdad está un poco Se puede decir que Épico el tema De que podamos Lo que viene diciendo Ver estos huevos de spawns En el juego Pero en sí No están agregados En el creativo Yo pienso que lo deberían agregar Porque en veces Nosotros estamos buscando Un zombie aldeano Para probar algo Y pues No se nos exponea La verdad Está bastante bien Y como pueden ver O sea Con este huevo de spawn Solamente se exponean Zombies aldeanos No se exponean Los zombies normales Y con este solamente Los golems A ver Vamos a ver La pelea Y bueno chicos Muchísimas gracias Por estar apoyando El canal La verdad Se agradece bastante Muchísimas gracias Por estar apoyando La verdad Se agradece bastante Y pues nada chicos Vamos por 3000 likes Para traer más cosas secretas Que están en el juego En realidad pues Hay bastantes sistemas Chicos que comprometen Al juego Con futuras actualizaciones Así que espero Que les guste chicos Y como les digo Si yo veo un montón de apoyo Pues voy a traer Esos tipos de videos Así que bueno chicos Muchísimas gracias Por estar apoyando el canal Gracias por estar aquí Y pues nada chicos Espero que les haya gustado el video Yo me despido Cuídense mucho Adios Y bueno si estás en busca De juegos baratos Ya sabes que G2A Estará en la descripción Solamente lo que tienes que hacer Es acceder al link Que está en la descripción Una vez que accedas Busca tu juego preferido Aplica el código FAST Y ahorra muchísimo dinero Aplica el código FAST